Reiner García, para el segundo tiempo, hacer ese tipo de correcciones es evitar que Deportes Quindío trate de manejar los costados. Ha sido una tendencia a lo largo de estos 38 minutos. ¡Angulo! ¡Le pegó a Angulo! ¡Se desvió en contrario y la clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cucuta Deportivo! ¡Aparece Julián Angulo! ¡Una pelota que le queda enfrente al defensa, enfrente al portero! ¡Pasa el arco! ¡Golpea el defensor! ¡Se desvía ahí! ¡La clava para el 1 a 0! ¡Al minuto 38 goza el doblemente glorioso Didier Jaime! ¡Balones largos del Cucuta Deportivo! ¡Toda de Robaldo! ¡Anótesela porque va en el forcejeo! ¡Se la gana Balanta quien se equivoca! ¡Y al final terminan dos versus uno! ¡Sobre el opera! ¡Bien posicionado Angulo! ¡Remata! ¡Cuenta con el infortunio del desvío de Jonathan en el transcurso del balón! ¡Y termina desubicando a Ramiro Sánchez! ¡Decíamos! ¡No había muchas opciones o mucha pelota en las áreas! Pero cuando estaban en zona de gol había olor, anotación por parte del Cucuta Deportivo. Bien posicionado en defensa, práctico, muy efectivo y de momento se lleva la ventaja transitoria que le devuelve el segundo lugar en el tablero general de posiciones al cuadro de la frontera Jaime. En el único remate a puerta por parte del conjunto Motilón, Julián Angulo termina concretando la apertura del marcador en 39 minutos y habíamos hablado justamente de esos hombres que hacen esa tendencia allí en ataque. El caso de Angulo, la compañía de Valentín Robaldo, el trabajo que hace el jugador argentino que más allá de los goles es un hombre que colabora desde el colectivo. Sirvió como pivot allá, la aprovechó Angulo, remató ante el desvío. Bueno va Arizalas, ataca Arizalas, Arizalas para gol, Arizalas con quien... ¡Penal! ¡Penal! Sin dudarlo lo pita el juez Rivera. ¡Penal máxima a favor del Quindío, minuto 73! Esa sí me la juego desde acá y sí es un penalazo clarísimo. Todo de Arizalas porque va de afuera hacia adentro, recorda en la posición y sabe que ya en el momento de llegar al área se hace intocable y es el jugador del Cúcuta el que termina facilitando el contacto ante el extremo del Deporte Esquindío. A ver acá, vamos a ver si llega... No, penal clarísimo, penal clarísimo. No llega a la pelota, va directo al pie izquierdo del atacante del Deporte Esquindío. Clarísimo y bien sancionado por el central del compromiso. Es lo que hemos venido hablando justamente de esos duelos en velocidad que terminan ganando los jugadores del Quindío. Más hábiles y terminan ganando justamente, como dice popularmente, en ese medio segundo termina ganando y acá, pues ante la viveza de Arizalas, termina cayendo ahí en el error Ortiz, que es el que termina convirtiendo justamente la pena máxima. Oportunidad da para Deporte Esquindío y vierde volver a meterse en los ocho y esto aviva no solamente las posibilidades de Llaneros, sino de algunos equipos. Ya vamos a repasar más adelante. La tabla de posiciones porque ya sería una fecha 16 en la que se vuelve más emocionante. ¿Qué sería de Quindío sin los extremos? ¿Qué sería de Quindío sin los extremos? Sin Arizalas, sin el mismo Hugo Palacios y va Alexis Cerna al cobro. Bueno, el capitán, le dijeron, usted es el capitán, nuestro capitán. Por lo general la cruza. Toda la fe para usted, le dijeron sus compañeros, vamos al cobro. Frente a frente, Alexis Cerna y el gato Edward Esteban. ¡Alexis Cerna pierde a derecha! ¡La clavó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deporte Esquindío! ¡Gol del cuadro cafetero! Pena máxima. Cobrada con potencia de la Cisterna. Allí llegó el gato. Por poco la taja, perdida con potencia. Y se va adentro y es empate en Armenia. Didier y Jaime. A puro orden interno se la coloca ya lejos a la mano izquierda de Edward Esteban. Lleva buena ubicación, también potencia. Esto hace instructuoso el esfuerzo del golero del Cúcuta Deportivo. Y marca el gol el volante del cuadro Cullabro. Con algo de preocupación, quizás sin tanta idea, más buscando desde el amor propio que desde el fútbol lo empata el Deporte Esquindío. Sigue vivo en la lucha por ingresar a los ocho. De hecho vuelve a meterse.